¡Gracias! 我是校園小記者 很開心請到我隔壁的同學接受我的訪問 現在請他們監測一下自己 我是5D班的請到位 我是5D班的請到位 請問你們兩個是做什麼崗位的呢 我們是做timekeeper的 請問你們做timekeeper的辛苦嗎 No es muy difícil, sino que me ha hecho un trabajo. Pero no me ha hecho un trabajo. No me ha hecho un trabajo. No me ha hecho un trabajo. ¿Eso hay que hay un trabajo especial? Un trabajo especial. En la finalidad, los campeones son muy bien. Así que si se ha hecho un campeón, se ha hecho un trabajo muy bien. Y con el equipo no es igual. Gracias me de las dos colegas de la mañana Hola, soy laِّ edición Negó和ión Ales y trial de la venezolista Hoy muy bien邀請an la Universidad de los colegas a ser invitados ¿Puedes compartir conozco? Soy el Chapulte de la Valle de la Universidad de los colegas Soy unapolis de la Universidad de los colegas ¿Es un amigo que es el colegas de los colegas? Es un colegas de radio Cable de los colegas ¿Tenía que鼓励同学 o al día de la clase de fiesta? Sí, me daño a la практиña de las técnicas ¿Gracias? ¿De qué gustaría ser su lento en esta serie de la negocia? Sí, espero que la que la clase de fiesta pueda entrela al campeón ¿Cómo te gustaría ser su lento? ¿Cómo te llamar a todos los profesor de la economía? Yo quiero que los profesores pueden tener mucho tiempo para poder yaar Gracias por ver out of all the fans. Radio完整, gracias ¿Cómo te llamar el proyecto de la economía? Hoy r damos al Drillio de la economía de la economía de Madagascende a todos los profesores de la economía ¿Y por qué lo als Noticias de la economía? Yo me voy a funcionar a la economía de la economía de la economía y también voy a ser más de la economía en la economía ¿Puedo ver qué partido? Por ejemplo, en la carrera, en la carrera, en la carrera, en la carrera. Me gusta ver el equipo de la carrera, porque es muy preocupante. Por lo que me gusta ver el equipo de la carrera. Es muy preocupante. ¿Puedo ver el equipo de la carrera de la carrera? softer si es educador. 的 disagreements cómodo me wurde Bullen盛 Hasta la carrera. Espestota el equipo de la carrera. ¿Puedo ver el equipo de la carrera por la carrera. Gracias por ver el equipo de la carrera freaking out. Me gusta ver el equipo de la carrera. ¿Chairol, dep dissoció la carrera, ¿se en los siete? Maureus en curso Oftentimes, ¿qué esperes hacerse este estado estratégico? ¿Dónde sea hora? Yo creo que es muy importante. ¿Vale? Yo creo que es muy importante. Porque siempre he estado練習 con la carrera. ¿Vale? ¿Vale? Gracias por la pregunta. ¿Vale? ¿Vale? Gracias por la pregunta. Gracias por ver el video.